Parapau 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 No sepas cuando duermes Te miras de fiesta No entiendes como un santo de él Por siempre te verás Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No entiendes de ti Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a Santa Claus llegó a Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a 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 Santa Claus llegó a